Encontrado por la calle, en Vestas Ibas bien acompañada, que linda estás Y he rozado tu mejilla, con un beso de amistad Yo lo tengo en tus ojos, que linda estás Se reviene aquel pasado, que linda estás No importa su presencia, que linda estás Y me olvido que no oscuras, y me olvido que estás Y de todo de la mano, que linda estás Que linda estás, aunque no te pude amar Apenas si pude hablar, decirte que linda estás Qué linda estás Qué linda estás Me han dicho que eres tú a mí Pero sé que no es así Qué linda estás Que linda estás De todo, que linda estás Qué linda estás Justo que voy a decirte que no te pude olvidar, que te toma de la mano y ya te va, que linda estás. Aunque no te pude amar, apenas si pude hablar, decirte que linda estás, que linda estás. Me han dicho que eres feliz, pero yo sé que no es así, que linda estás, que linda estás. Aunque no te pude amar, apenas si pude hablar, decirte que linda estás. Que linda estás. Me han dicho que eres feliz, pero yo sé que no es así, que linda estás. Me han dicho que eres feliz, pero yo sé que no te pude hablar, decirte que eres feliz. Me han dicho que eres feliz, pero yo sé que no te pude hablar, decirte que eres feliz. Me han dicho que eres feliz, pero yo sé que eres feliz, pero yo sé que eres feliz.